Presentamos el editorial, hoy titulado Aprieta por un lado y revienta por otro El presidente Luis Abinader instruyó este lunes al ministro de Interior y Policía Jesús Chú Vázquez Martínez para que convoque al Consejo Superior de la Policía a fin de eliminar la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Dicam Había eliminado el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper El despacho de la Primera Dama La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE Además, el Consejo Estatal del Azúcar, SEA Todas con la corrupción como constante Además de apretar la corrupción, se ahorra unos 75 mil millones que se tragaban las instituciones eliminadas Excelente, señor presidente Pero tiene que tener mucho cuidado Porque como sabemos, la corrupción cuando la aprietan por un lado, revienta por el otro Hasta el próximo comentario ¡Gracias! ¡Gracias!